¿Qué pasa si puede ser el Estado el empleador de última instancia? Para eso vamos a conversar con una de las personas que en Argentina está trabajando y estudiando mucho el tema desde hace unos cuantos años, ya que fue justamente una de sus tesis doctorales. Se trata de Agustín Mario, es economista, es doctor en ciencias sociales, coordinador, vicedecano de la licenciatura de economía de la Universidad Nacional de Moreno y justamente defiende la posibilidad del pleno empleo con el Estado como empleador de última instancia. Y es autor de un libro que se llama Teoría del Dinero Moderno y empleador de última instancia. ¿Cómo se va Agustín? El gusto de saludarte. ¿Qué haces Hugo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Qué gusto. Bueno, ahí estábamos planteando el tema y te toca hablar a vos. Es que es que, ¿cómo podemos desarrollar esto del Estado como empleador de última instancia? Parece un sueño pensar en el empleador. Sí, la introducción que hiciste fue muy acertada. Yo creo que lo importante, digamos, entiendo yo que es un tema polémico, pero requiere quizás empezar por, digamos, cambiar un poco el punto de vista desde el cual abordamos este tipo de problemas. Ese fue el desafío más grande. Generalmente, cuando yo planteé estos temas, la preocupación que surge es siempre vinculada con lo que sería el impuesto financiero de llevar adelante este tipo de programas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo el Estado se va a transformar en el empleador de última instancia? O sea, ¿cómo va a contratar a todos los desempleados? Y, digamos, un poco el argumento que se convirtió hace muchos años es que, en realidad, el costo que nos tiene que importar como suceda no es el costo financiero que el Estado Nacional está en condiciones de afrontar siempre porque emite su propia moneda, sino que el costo relevante, en términos económicos, es el costo real que implica dejar a una porción de la población desempleada. Porque además del problema social que eso implica, y todos los problemas sociales derivados del desempleo, es también un problema económico, digamos. Si uno piensa, los bienes y servicios como sociedad podríamos estar disfrutando y que por una decisión basada en teorías equivocadas estamos dejando de producir, digamos. ¿No es cierto? Por eso digo, la clave reside en poder cambiar un poco el punto de vista desde el que miramos el problema. Claro. Ahora, ¿cómo diferenciar? Porque acá estamos hablando de empleo, no estamos hablando de planes sociales, aunque haya muchos planes sociales que tienen incluido algo de empleo, ¿no? Pero acá no estamos hablando de planes, hablamos de otra cosa. Sí, a ver, ¿cómo diferenciar? No, no, yo creo que, como bien decís vos, es muy importante darle jerarquía a este programa. O sea, cuando uno, muchas veces, para mí no es algo despectivo, pero entiendo que en la consideración, en el sentido común, digamos, hablar de planes en general se utiliza de una forma un poco despectiva. Y lo que tienes que quedar claro es lo que decís vos, ¿no? O sea, estamos hablando de puestos de trabajo, que, de nuevo, el rol fundamental que tiene que cumplir el Estado es el de financiar estos empleos, básicamente porque el Estado es el único agente de la economía que puede, digamos, divorciar sus decisiones de contratación de la rentabilidad, ¿cierto? Eso no se lo podemos pedir al sector privado. Pero después, digamos, yo soy un partidario de un programa en el cual, bueno, no necesariamente es que el Estado tiene que contratar, tiene que poner a trabajar a todas estas personas, sino que pueden ser las propias organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, que ya, en la actualidad, ya realizan tareas que son socialmente útiles, digamos, podrían ser las que tomaran a esta gente, por supuesto, con los salarios de estas personas siendo financiados por el sector público. Por ejemplo, uno pensaba, no sé, digamos, no son los únicos, los de la Unión de Trabajadores de la Tierra, pero sí hay muchos, trabajadores de la UTT, trabajadores, digamos que, microemprendedores, por ejemplo, ¿hablas de todos ellos, de gente que ya tiene su trabajo y tener la certeza del sueldo a fin de mes por parte del Estado, por ejemplo? Claro. O sea, mira, todo el sector de lo que muchas veces se llama, no sé, la economía social, la economía popular, digamos, son sectores que ya realizan tareas, actividades socialmente útiles que en muchos casos no son remuneradas, no son reconocidas, digamos, por el mercado o, a veces, cuando sí son reconocidas, son reconocidas, digamos, con un salario o ingresos muy bajos, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces estos proyectos no tienen una escala mayor justamente porque estas organizaciones no disponen de suficiente, entre otros motivos, de suficiente, bueno, de obra, digamos. Entonces, sería una forma de unir buenas ideas y proyectos que ya funcionan y muestran resultados, que realizan todo tipo de organizaciones sin fines de lucro en la Argentina y, digamos, complementar eso con un salario financiado por el sector público nacional y lo cual virtualmente nos permitiría, ya te digo, eliminar el desempleo si lo hacemos un programa realmente abierto, que no me parece un objetivo menor dada la situación laboral y social que estamos viendo hoy en la Argentina, ¿no? Bueno, esto se parece de alguna manera, porque no lo veo exactamente igual que la propuesta de algunos sectores del salario básico universal. Me parece que es diferente esto que estás planteando, ¿no? A ver, yo he leído varias, de hecho he debatido en algún momento con algunos de los que proponen el salario básico universal. Yo creo que es fundamental, digamos, distinguir entre las políticas que proponen vincular los ingresos con el trabajo y las que no. En el caso de lo que yo vengo sosteniendo, me parece fundamental, por varios motivos me parece fundamental, vincular estrechamente la posibilidad de acceder a un ingreso con, bueno, con la realización de tareas remuneradas, ¿no? Esto, digo, independiente, esto hablando de la población en edad laboral y en condiciones de trabajar, por supuesto que tiene que haber ingresos, digamos, incondicionales, o sea, sin contraprestación para los chicos, para los adultos mayores y para las personas que no están capacitadas para participar del mercado de trabajo. Como decís vos, Hugo, la Argentina tiene una amplia experiencia en programas de este tipo, no sé, desde el Plan Jefes a comienzos de los 2000, pasando por el Argentina Trabaja y hoy en día lo que sería el Potenciar Trabajo, son programas que tienen, digamos, el diseño básico para ser exitosos, pero bueno, el problema con el que nos encontramos siempre y en el que yo creo que hay que hacer más hincapié es con la cuestión de esta idea de que el Estado tiene un límite para gastar y entonces terminamos teniendo soluciones que solo, no sé, en el caso del Potenciar Trabajo hoy brinda, digamos, tiene incluidos alrededor de un millón de personas para abordar un problema de alrededor de 5 o 6 millones de personas. Entonces, eso tiene problemas, genera problemas en muchos niveles, ¿sí o no? Claro. Dice una cosa, ¿cómo se compatibiliza la actividad habitual, digamos, una CIME que no la está pasando bien o las grandes empresas que siempre quieren alguna, digamos, alguna ventajita? ¿Podrían llegar a pedir cosas para esto, subsidios también, algo para el empleo? Me imagino que no, no tiene nada que ver con... Mira, yo creo que es uno de los puntos, es uno de los puntos en debate, ¿no? O sea, yo, por eso hice mucho lo que te decía, hago mucha hincapié en que a mí me parece que el sujeto, digamos, de esta política en particular tienen que ser todo tipo de organizaciones sin fines de lucro. ¿No es cierto? No me parece que genera buenos incentivos si estamos subsidiando los salarios de firmas y empresas que tienen objetivos de ganar plata, digamos. Me parece que puede haber otras políticas para esos sectores, pero básicamente esos sectores resolverán la contratación y la generación de ganancias del modo que normalmente lo hacen. Esto estamos hablando de un programa que, bueno, justamente es un programa para los que quedan afuera, digamos, para los que no consiguen ser contratados por el sector privado ni por el sector público tradicional, digamos. Claro, pensaba que indudablemente esas grandes empresas que te refería se van a ver beneficiadas con el pleno empleo del resto de la población, ¿no? Me gustaría... Por supuesto. Sí, sí, sí. Perdóname. No, 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 no. Sí, sí, comentalo, comentalo. Porque, digamos, todo esto es traccionador de la economía, obviamente, que si hay mucha gente que está con trabajo, donde está ganando dinero, y bueno, qué sé yo, desde los almacenes del barrio, los grandes supermercados, las tiendas de ropa, los empresarios textiles, los fabricantes, los que producen juguetes, todos se favorecen, obviamente. Es una cosa tan... tan un ABC de la economía, pensaba, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Me gustaría que te explayes un cachito en algo que alguna vez me comentaste, que a mí me resultó muy interesante, acerca de cuando le preguntás a alguien si prefiere un plan o un trabajo, ¿no? Y la respuesta. Sí, mirá, hay un estudio que se hizo... hay mucho, hay mucho sobre esto escrito, ¿no? Pero hay algo que es en Argentina, y es en la etapa, digamos, 2004, 2005, cuando se empezó de alguna manera a desarmar todo lo que había sido el plan Jefes, y los beneficiarios del plan Jefes pasaron a dos programas en aquel momento, que fueron el plan Familias, que es el antecedente inmediato del AUH, y lo que se llamó en el marco del Ministerio de Trabajo el Seguro de Capacitación y Empleo. Te lo hago simple. Básicamente, los varones pasaban al Seguro de Capacitación y Empleo. La idea era que, eventualmente, si la economía mejoraba, estas personas iban a conseguir, capacitándose, iban a conseguir un trabajo. Y las mujeres, muchas veces con chicos a cargo, dejaban de hacer una contraprestación laboral y recibían una transferencia en, digamos, en el plan Familias. Lo llamativo de una encuesta que se hizo en el 2005 es que muchas de estas mujeres que iban a seguir cobrando lo mismo y iban a dejar de tener que realizar las tareas que realizaban en el marco del plan Jefes, casi unánimemente decían que preferían continuar realizando las tareas, o sea, cobrando lo mismo y realizando las tareas. Y los motivos que daban eran motivos que a mí me parecen totalmente lógicos, ¿no es cierto?, que tenían que ver con la pertenencia a grupos, a la comunidad, al barrio, a estar vinculados con otros, y a veces es algo que perdemos de vista, ¿no? Esta idea tan simple que es que la gente, digo, la gente, no me gusta decir la gente, pero en general, mucha gente quiere elaborar, digamos, para decirlo en crioso, la gente quiere realmente elaborar y a veces, y no le estamos dando esa posibilidad, a mucha gente no le estamos dando ni siquiera esa posibilidad, ni se lo contempla. Tal cual, tal cual. Bueno, es interesante como concepto, prefieren el trabajo antes que el plan. Agustín, te agradezco muchísimo, como siempre, y sabes que cada tanto el tema lo retomamos, así que te voy a volver a molestar, seguramente. Dale, Hugo, a disposición, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Era Agustín Mario, es economista, es doctor en ciencias sociales y es coordinador vicedecano de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Gracias. 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 Gracias.